¿Sabes qué? Por mí que se mueran todos, a mí nadie me lleva un plato de comida en mi casa. La vida me enseñó desde pequeña a valarme por mí solo, por mis esfuerzos. Aprendí que por cada escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado. Y si a tu vecino le molesta tu progreso, que se mueran de envidia. Yo sé que te causas terror, oye plano, por mí que se mueran todos. Yo sé que te causas terror, a mí nadie me lleva un plato de comida que te causas terror. Cuando tú me viste que yo te frené y que tenía lo de todo. Y cuando me falta el corazón, cuando llegué a la disco y me saqué el prendón. Que se mueran de envidia, yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia, y no tengo la culpa que tú cuestes tencero. Que se mueran de envidia, a mí no me importa si tú tienes o no tienes. Porque la gente critica, pero no te mantienes, no. Porque la gente critica, y nadie paga mis bienes. Yo, siempre pendiente a mí, ya lo que me gano. Vamos a romper la calle con mis dominicanos. Paramba que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en las palmas en mis manos, rula y 24-7 dándome apuestas que un caso. Salgo y me siguen los paparazzi, no arranque de guerra que somos los kamikazis. Si esto fuera un desierto, yo soy el oasis. Si se mueran de envidia y vuelvan a rescarnar, que de aquí a siete vidas me tienes que soportar. Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear como Jordan en su era. Tampoco tengo rival, la traición es negra. Por eso hay muchas viudas, tenía varias preguntas. Ya no tengo duda, a veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda. Hay que darle diálisis a tu maldita sangre, juda. DJ Prano. Que se mueran de envidia, yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia, no tengo la culpa que tu cuesta esté en cero. Que se mueran de envidia, a mí no me importa si tú tienes o no tienes. Porque la gente critica, pero no te mantienes, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. A veces me recuerdo cuando me senté en la cama y le pedí a Jesús que no quería esta forma de vivir. Que yo no sabía qué hacer, que no sabía trabajar, que lo único que se rompía es si nadie humilde. La bendición llegó a mi casa, tuve que trabajar. Tú no sabes todo lo que he tenido, pues bajame pa' mangueta atrás. Es que con lo mío estoy recibiendo este amenazo y un día mis cadenas valen más que mi gym ni que mi casa. Porque siempre están pendientes a mi familia y a mi clan, pero pa' mantener mis hijos no me dan. Ellos siempre están conmigo al lado, cuando yo estoy pegando, pero cuando yo estoy en baja, ¿dónde están? Cuando tú me viste que yo siempre hay que tener ganas de todo. Cuando tú me viste que yo siempre hay que tener ganas de todo. Que se mueran de envidia. Cuando tú y pa' tu casa pediste dinero. Que se mueran de envidia. No tengo la culpa que te cueste estar en cero. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. La gente critica, pero no te mantienes, no. Yo es que la gente critica y nadie paga mi bien. Yo no se habla de niveles, se habla del jefe. La bendición. Cartel. Let's go. Let's go. DJ Plano. Plano. Oye Cochi. Frido. Esto es de jefe a jefe. La reunión de los grandes. Franklin Franco el Matatán. Nenoman. Carlito Brigante. Su Frido. Chino Cash. Leon Productions. Dime Cartier. Bocachica Racing. DJ Yasu. Bacanín. Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Ah. Plano. Plan del Miedo, baby.